La tauromaquia es un negocio deficitario que se mantiene a través de la inyección de dinero público que realizan las administraciones, desde Europa hasta el Estado español, pasando por las diferentes comunidades autónomas y los ayuntamientos. Son estos últimos, los ayuntamientos, los que están financiando cada una de las corridas de toros que se están realizando hoy en día en España. Y hemos constatado que se están destinando unas cantidades económicas muy importantes a estos eventos. Por lo tanto, nos proponemos con esta campaña saber exactamente cuánto dinero se está destinando a fomentar la tauromaquia y por ende al maltrato animal, porque queremos una administración pública transparente, que todo el mundo pueda saber los datos de los cuales estamos hablando. Se trata de un proyecto muy ambicioso, el hecho de querer abarcar todos los municipios de todo el Estado español. Por lo tanto, se ha decidido empezar primero por la Comunidad de Madrid, ya que es una de las comunidades que más dinero está destinando actualmente a la tauromaquia y además una de las primeras que instauró los toros como bien de interés cultural. La campaña No con mis impuestos se puede seguir a través de la web que hemos habilitado desde el Partido Animalista para tal efecto, que es noconmisimpuestos.info. A través de esta plataforma iremos actualizando todos los datos que vayamos obteniendo de las diferentes administraciones para poder permitir que cualquiera persona que quiera acceder a los datos los pueda ver a través de esta web. Los municipios están mostrando bastante reacios a publicar esos datos, es decir, la mayoría los mantienen ocultos y no están respondiendo a nuestras peticiones de información. Por lo tanto, lo que creemos es que les interesa más no ser transparentes en este aspecto y mantener esa ambigüedad que hasta ahora se ha podido constatar, que unos dicen unos datos, los otros otros, y estamos allí, allí, que hay ciertas cifras que bailan un poquillo. Y como anécdota, por ejemplo, el Ayuntamiento de Fuenlabrada está gobernado por Izquierda Unida y por PSOE y en dos años ha destinado 360.000 euros a la tauromaquia y únicamente hay 200.000 habitantes en Fuenlabrada. Por lo tanto, estamos hablando de que todos los colores políticos están participando de esta subvención a lo que es la tortura al final. Pues hasta ahora hemos hecho la petición a 124 municipios de la Comunidad de Madrid y únicamente han contestado 18 de ellos y los últimos días cuatro más. En tres meses se presentará un informe detallado sobre los datos de que dispongamos de la Comunidad de Madrid y aquellos municipios que no hayan respondido a nuestra petición de información se hará más o menos un promedio respecto a otros municipios que tienen un número de habitantes similar. Cualquiera puede colaborar en esta campaña. De hecho, es necesaria la colaboración ciudadana. Pueden entrar a través de la página web que he mencionado, noconmisimpuestos.info. Y a través de esta página web se verá el listado de municipios a los cuales se han hecho estas peticiones y gracias a la plataforma Tu Derecho a Saber, cualquiera únicamente con su nombre y su correo electrónico puede apoyar la petición de información a todos aquellos ayuntamientos que deseen. Por lo tanto, es muy fácil y desde aquí animamos a que todo el mundo entre y nos ayude a que las administraciones, los políticos, los funcionarios se den cuenta de que la ciudadanía quiere conocer esos datos y necesita esa transparencia y saber qué porcentaje del dinero público va destinado a la tauromaquia hoy en día en España. Desde el Partido Animalista trabajamos día a día para poder llegar a defender a los animales, ser la voz de los animales desde las instituciones públicas.